Amigo, ¿qué debemos hacer? ¡Correr como perros! ¡Déjame entrar, déjame entrar! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Vamos, vamos! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Vieron lo que se está herido! ¡Oye, loco! ¡Oye! ¿Estás bien, amigo? ¿Te dieron las balas? ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡No! ¡Lo que me dio fue el auto! ¡Rápido! ¡Ayuden deprisa! ¡Anda, negro! ¡Ayúdame! ¡Subámoslo al camión! ¡Ada, es un zapato de bebé! ¡Vincha está lastimado! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡¿Por qué?! ¡Se lo mueve el culo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Seinock! ¡Estás bien! ¡Respóndeme, bebé! ¡Estás bien! ¡Emergencias! ¡Oiga! ¡Traemos un herido! ¡Necesitamos un doctor! ¡Rápido! ¿Sabías que vi a Jason este fin de semana? ¡Sí! ¡Tu Jason! ¿No es lindo? ¿Le viste el trasero? ¡Está peludo! Cuando se lo afeita, se ve lindo ¡Necesitamos un doctor! ¡Enseguida! Sí, te llamaré después, ¿de acuerdo? ¡Date prisa, hermana! Necesito que llenes esta forma, amigo ¡Rápido! ¿Me prestas un bolígrafo? ¡Gracias! Disculpe, ¿sabe dónde consigo agua aquí? ¡Adiós! Tenga Gracias Su número es el mil doce Número mil doce Sí Número mil doce Número doscientos tres ¡Atención! ¡Maldición! ¡Carajo! ¡Espero seguir yo! Bueno, hay que formarse ¿Qué pasa, loco? Hola, hermano ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal, hermano? Bien El doctor dice que ya no caminaré ¡No! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡Abrázame! Oye ¡Suéltame, idiota! ¡Has estado paralizado los últimos cinco años! Ah, sí Pero no importa, hermano Si encontramos a Mondadientes Voy a matarlo No Debemos poner fin a estos crímenes entre negros Hay que pedir una tregua ¿Qué hay de cuando mataste a Byron? ¿No fue un crimen entre negros? Sí No Byron tiene la piel más clara Eso sí